Música Mi nombre es Moisés Paredes, soy artista plástico, nativo de acá del estado Monagas, nací en el Furrial. Yo me inicio en el arte desde muy temprana edad, siempre ha sido una inclinación que he tenido para la pintura. A mí siempre me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo el tema histórico. Soy apasionado por la historia venezolana y por el folclor, soy muy llamado a eso. Ser artista para mí es algo de lo más grande que puede haber. O sea, yo no me imagino la vida, aparte de que he hecho tantas cosas, tantos oficios, reconozco muchos oficios. Dejar de ser artista para mí creo que eso no está en mi pensamiento ni en ninguna parte. Música Música